Cuando se movilizaba por vías de Santander, la policía de carreteras del Magdalena Medio detuvo este vehículo que llevaba en trasteo al Caribe colombiano, pero también mil kilos de marihuana tipo Cripi. Esto iba camuflado con un trasteo que iba con destino a Cartagena, donde finalmente iba a ser comercializado esta droga. En horas de la madrugada se lograba una incautación de 915 paquetes de marihuana procedentes del Valle del Cauca. Las dos personas huyeron, tenemos la identificación de uno de ellos ya que dejaron los documentos dentro del vehículo, los cuales esta persona será vinculada a la investigación que realizará posteriormente la fiscalía. Las autoridades de policía explicaron cómo fue el procedimiento que dio con el alijo. Fue un operativo que se realizó con personal de inteligencia de la seccional, donde teníamos una información que procedía a un vehículo de estas características procedente de Cali, Valle del Cauca, el cual iba con destino a Cartagena. En el kilómetro 141, sector del Cucharo, ellos perfilan cuatro vehículos, realizan la detención de estos vehículos. Hasta el momento no tenemos el valor total de este tipo de mercancía, es bastante grande. Estamos esperando ahorita cuando lo vemos a disposición de la autoridad competente para darle el valor correspondiente. Del conductor del vehículo inmovilizado y su acompañante se supo que huyeron por zona boscosa. El conductor y el tripulante que venían dentro de este vehículo aprovechan la parada de los vehículos e inmediatamente huyen hacia el sector de la maraña. Los policiales inmediatamente reaccionan, verifican el interior del vehículo y encuentran el alucinógeno, 915 paquetes de marihuana. El alucinógeno y otros elementos incautados fueron dejados a disposición de autoridad competente. El vehículo venía procedente de la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. ¡Gracias!